Música Bienvenidos a redes. Cada semana, este... solemos tratar cualquier tema misterioso para dar un poco más de luz a los temas de la célula. Hoy vamos a tratar el tema de ¿Quién inventó la jota? Nos acompaña el doctor Federico Tornices. Federico... ¿Qué quiere decir letras tan profundas como esta en una jota? ¿Cuál es la extrapolación? Si decimos Arrempuja que atranca con una escoba Arrempuja que atranca que duermo sola Que duermo sola niña Que duermo sola Arrempuja que atranca con una escoba ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la síntesis? ¿Cuál es... Y dime Que quería decir yo que... A recoger bellotas Nos fuimos a la colina A recoger bellotas Nos fuimos a la colina Tú tiraste tres podridas Y yo me tiro a tu prima ¿Qué quiere decir el trovador? Cuando hay una relación psicomotriz Entre la letra y la célula Y dime Es que yo venía de concursante del 1, 2, 3 No sé qué dice nada aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!